En esta presentación se va a mostrar el trabajo, creación de visitas virtuales y su aplicación a la docencia realizado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza. En ocasiones, en el ámbito docente y en el laboral, puede ser útil realizar visitas virtuales a algunas instalaciones, tienen restricciones de acceso por temas de seguridad y en cualquier caso el desplazamiento supone un coste económico y un tiempo que se podrían dedicar a otras actividades. ¿Pero qué es una visita virtual? Básicamente es un conjunto de fotografías esféricas, fotografías de 360 grados, que se pueden recorrer e interactuar con ellas. Un ejemplo de visita virtual lo podemos encontrar cuando utilizamos Google Maps. Como se puede observar, aquí estaríamos dentro de lo que se puede considerar una visita virtual, una fotografía de 360 grados. Podemos recorrerla, podemos realizar zoom y si cambiamos nuestra posición, lo que tendríamos sería otra fotografía de 360 grados diferente. Parece, por lo tanto, un buen recurso para la docencia, pero ¿qué dispositivos se necesitan para crear una visita virtual? Como hay que realizar fotografías para obtener posteriormente una fotografía de 360 grados, necesitamos dispositivos que posifiquen esa tarea. Se ha optado por dispositivos de bajo coste. Existen algunos comerciales de elevado coste que realizan la tarea más fácilmente, pero en este caso se ha optado por intentar que el coste no fuese muy elevado. En primer lugar, se ha optado por una cámara reflex básica, un objetivo o de vez, un trípode y un elemento importante, una rótula panorámica de bajo coste. La rótula panorámica es importante porque nos va a permitir evitar el error de paralaje. El error de paralaje se produce cuando giramos la cámara que tenemos encima de nuestro trípode respecto de un eje que no pasa por lo que se denomina punto nodal. Es importante, por lo tanto, realizar los ajustes necesarios, localizar ese punto nodal para que posteriormente, cuando unamos las fotografías, no tengamos errores en el resultado final, en las fotografías de 360 grados. Para realizar las fotografías es necesario que hagamos tantas como necesitemos con el fin de que la calidad final sea lo suficientemente elevada como para que las fotografías de 360 grados no presenten errores. Además, es recomendable que se tomen las fotografías en formato RAP para poder así corregir posteriormente los errores que detectemos. Para unir las fotografías y obtener la fotografía de 360 grados es necesario utilizar varias herramientas. Es recomendable corregir en primer lugar los errores que detectemos. Para ello se puede utilizar, por ejemplo, la herramienta Dark Table que trabaja con el formato RAP y además, posteriormente, nos permitirá transformar dichas fotografías a formato JPEG. Posteriormente, hay que unir las fotografías para obtener las fotografías esféricas de 360 grados y en este caso hemos optado por el programa JPEG, que es totalmente gratuito y que realiza correctamente el trabajo como se puede mostrar en la imagen. Finalmente, es necesario crear y publicar la visita virtual. Para ello existen varias opciones. En este trabajo se ha optado por la herramienta Online LabVentor que en su versión gratuita permite crear y publicar hasta 10 visitas virtuales. A continuación se va a mostrar una visita virtual de las que se ha realizado con la metodología mostrada. En esta visita virtual se muestra un centro de transformación en concreto, el centro de transformación del edificio Torres Quevedo de la Universidad de Zaragoza. Podemos observar cómo se pueden visualizar los transformadores, los armarios de protección y de control. Podemos cambiar de posición dentro de la visita virtual. Podemos obtener información de algunos de los elementos, como por ejemplo los transformadores, ver el interior de alguno de los armarios. Y también podemos, en este caso, desplazándonos, movernos hasta otra zona de lo que sería el centro de transformación. Por último, las conclusiones que se han alcanzado para realizar este trabajo son las siguientes. Se pueden realizar visitas virtuales sin necesidad de una inversión elevada en equipos o programas. Las visitas virtuales pueden aplicarse tanto en el ámbito docente como en laboral, pero eso sí es necesario invertir tiempo para aprender a manejar correctamente los dispositivos y las herramientas informáticas necesarias. Gracias por su atención.